Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú Siete palabras de magia que son, bibidibabidibú Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú Yo hago milagros con esta canción, bibidibabidibú Tu salacadula, di, y chalchicomula, mu Pero para lograr un gran amor, bibidibabidibú Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú Todo se logra con solo decir, bibidibabidi, bibidibabidi, bibidibabidibú Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú ¿Quieres lograr? Salacadula, chalchicomula Hay siete palabras que te voy a dar Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú Salacadula, chalchicomula No debo disimular y cambiar Tras la medianoche en un sueño yo lo vi, algo que no es de alcanzar y que trata de alcanzarme a mí, pero en un valiente con su cama de metal, serás siempre el héroe que recuerdo en mi corazón. Me voy a levantar y mi sonido hallar, ahora soy quien quise ser y todo he de dar, sin duda alguna, aquí voy con mi resplandor a brillar otra vez, lo haré, lo haré y yo voy a brillar otra vez. Dentro tienes una estrella, ya déjala salir, encuentra lo que quieras vivir, ahora soy quien quise ser y todo he de dar, sin duda alguna.